¡Ánimo mi gente! Aquí vamos a cantar unos bonitos corridos y espero que les guste Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor pinta una rosa como una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María ¡Ánimo mi gente! ¡Saluditos para todos! Un pintor pinta una rosa y me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Y aquí va a sacar otro bonito corrido Y espero que les guste ¡Ánimo mi gente! Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no siempre sobra la razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Que va a embarcar en un buque de vapor Que yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Y no se me acüiten mi gente Acá andamos al cien por ciento Saludos para toda la gente que está trabajando en este momento Échenle ganas Como a las once se embarca Lupita Se embarca en un buque de vapor Que yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Ánimo mi gente Nos vemos en la próxima